Agentes de la policía local y de los bomberos se movilizan en el campello para rescatar a un pequeño zorro que cayó a una balsa de riego. La llamada de una vecina a las dependencias de la policía local, alertando de esta situación, movilizó a varios agentes y a los bomberos. Un pequeño zorro había caído al fondo de una balsa de riego en una partida rural y le era imposible salir por sus propios medios. Los agentes comprobaron que el animal intentaba desesperado salir del embalse de una altura considerable para él, pero afortunadamente vacío de agua en ese momento. Los agentes que acudieron al rescate colocaron una escalera en uno de los laterales. El zorro subió el peldaño a peldaño hasta que pisó tierra firme. Saltó entonces con facilidad la valla metálica que protege la balsa y alcanzó campo abierto entre la admiración y los aplausos de los policías y bomberos.